En la Plaza de Flores era en la calle, la plaza, pues el mercado. Llegábamos desde las 2 de la mañana a coger puestos. Me quedaba sola ahí y ya llegaba el papá. Mi papá llegaba por ahí a las 4 o 5 de la mañana con el surtido para vender. Ya esta plaza la vinieron a construir, tumbaron en esta casa, una casa vieja que había acá. La plaza llamaba Plaza de Buenos Aires, no Plaza de Flores, no Plaza de Buenos Aires. Porque primero llegaban acá la gente de Santa Elena a traer las flores. Aquí era el punto de encuentro de ellos para repartirse, para vender las flores en toda la ciudad. Por eso lo pusieron a la Plaza de Flores. Pues lo que pasa es que esta plaza primero era pequeña, ¿cierto? Y no sé, la llamada en la placita, pues la pusieron en la Plaza de Flores. Realmente yo creo que es como un nombre cariñoso. No, pues yo creo que acá hay de todo. Acá, ¿qué será lo que no hay? Hay flores, hay ferreterías, hay artículos de aseo. Legumbres, carne, pescado. Las plantas medicinales, siempre hay bastantitos puestos. Los clientes que tenemos llegan acá y compran. Entonces salen y se van para otro lado a comprar lo que les hace falta. Entonces acá recogen todo lo que van a sacar y ya buscan un limpiador y se van con las cositas que comprar. Mi nombre es Joaquín Aguirre. Hace 55 años vengo a la placita. Lo más importante es que uno puede coger los alimentos, mirar el estado en que se encuentran y así hacerse a un artículo siempre fresco. Entonces eso es una parte muy importante que tiene la placita, el hecho de uno poder coger las cosas. Las personas llevan a la maño de ellos, no lo que uno les dé, sino lo que a ellos les gusta y llevar. Yo estoy porque me gusta estar aquí, no me gusta estar en la casa. Y no, yo me detengo aquí trabajando y haciendo mis cosas, lo que me gusta. Yo me llamo Ana Yepes, voy a ajustar 76 años. Trabajo con plantas medicinales hace muchos años, más de 60 años. He estado acá en la Plaza de Flores. Mi nombre es Jaime Jesús Mosquera Grajales, tengo 61 años. Y llevo trabajando acá desde que estaba muy pequeñito, por ahí unos 50 años. Pues acá yo distribuyo flores. Es un negocio que mi mamá me dejó de herencia. Pues la placita es la segunda casa. Pero realmente pues, acá es donde nos hemos formado. Y acá es donde hemos aprendido todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!